Un gol más del FIFA 2009 de PlayStation 3 llega a las pantallas de televisión adrianítica, se podría decir. Este gol se podría llamar el cañete. Sí, el cañete. Bueno, vamos a visualizar sin más por qué he llamado al gol de esta manera, el cañete, porque explicarlo sería algo muy largo. Básicamente todo tiene una relación en conjunto con el guardameta. Pero si observamos las imágenes, aunque sean un tanto difusas, podríamos observar lo mejor. El jugador empieza desde un saque de esquina como otro cualquiera, pitado a la velocidad del rayo y sacado, pues también a la velocidad del rayo, por supuestísimo. Aquí todo se hace, la velocidad del rayo, hombre. Las cosas como son, esto no es el fútbol real, esto es el fútbol ficticio, y si hay que hacer las cosas a muerte, pues se hace. Para perder el menor tiempo posible y que los partidos se desarrollen con la máxima fluidez y dejen a los demás equipos jugar sus partidos. El centro le llega directo a un jugador del Madrid que va a rematar de cabeza, remata. Pero le llega esta defensa de aquí. El portero hace una acción como que va a parar el balón con la máxima facilidad posible, aunque no se puede apreciar muy bien, pero lo que es la acción de intentar parar el balón, pues la hace. Pero le llega esta defensa y el portero se queda inmóvil sin hacer absolutamente ningún gesto, ningún movimiento. Esta defensa comete un error terrible, la pifia. La despeja directamente hacia donde se encuentra el portero. ¿Y qué pasa, señores? ¿Qué pasa cuando el jugador va a despejar el balón? Podría haberse colado directamente en el fondo de las vallas, porque el despeja se iba directo hacia aquí, hacia la izquierda. No hacia la derecha, no hacia arriba, no hacia abajo. Ni norte, ni este, ni sur. No, no, no. Hacia el oeste. Directo hacia gol. Directo hacia el destino más terrible que se haya podido uno imaginar. Pero el portero milagrosamente, y sin hacer ningún movimiento, evita que el balón se cuele la portería. Pero eso sí, hace, bueno, no la evita del todo, que digamos, porque el balón le pasa por debajo de las piernas. Le hace un caño y el balón inevitablemente se acaba volando por la portería y el portero no puede evitarlo. Bueno, lo ha intentado, pero todo parecía que le iba a, todo parecía, vamos, todo parecía indicar que le iba a parar. Pero es que no la ha parado. La ha parado, pero en infortunio, le ha llegado directamente a los pies. Y cuando suceden estas cosas de caños, es que es muy difícil decir lo que va a pasar. El balón le hace un caño aquí, hace unos segunditos, solo que el vídeo no se puede manipular de la forma en la que se podría manipular la putada, pero bueno. El jugador aquí va a despejar hacia afuera, va a hacer un súper despeje, pero aquí llega. Le mete una hostia el balón al portero y, claro, la para, pero al revés. En vez de pararla en dirección hacia afuera de la portería, la para hacia lo que es hacia el exterior, hacia afuera. Y claro, la portería está detrás suya, no delante, y el gol acaba ocurriendo inevitablemente. ¡Qué mala suerte, portero! ¡Qué mala suerte! Tienes un defensa que te hace caño y encima que te marca gola así. ¡Qué clase de defensa tienes, hombre! Recluta mejores jugadores, porque si no, el míster se va a acabar enterando y... Desde luego las consecuencias agradables no serán desagradables todo lo que tú quieras, pero agradables, hombre. No se puede pedir la agradabilidad ante hechos como estos.